en realidad por parte de la Fiscalía, pero bueno, lo concreto es que sí se produjo esta reunión en la Casa de Surquillo, como ya había señalado la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños. Así que, por ahí, otra nueva arista de investigación. Pero vamos a hablar de economía en este momento porque, a ver, hay muchos temas, pero ha llamado la atención las declaraciones del ministro de Economía, Kurt Burneo, el día de hoy. A ver si podemos poner lo que dijo con exactitud, pero quiero darle la bienvenida primero a Alonso Segura, exministro de Economía. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Vamos de las investigaciones a lo económico, que es también muy importante. No sé si escuchaste al mediodía lo que dijo el ministro Kurt Burneo. Yo lo entendía así, como un ultimátum, un poco fastidiado, porque le mencionaron el tema de la reducción del IGB a los restaurantes, que no tomaron en cuenta su opinión, y dijo, bueno, si no me van a tomar en cuenta, pues yo no sé qué hago acá. Es comprensible, ya lo tenemos, mejor escuchémoslo mejor, Alonso. La pregunta es, ¿para qué se redujo el IGB al presidente de la República y se lo elige al primer ministro? O sea, lo que yo pensaba, ya sentado en este escritorio. Pero ya las cosas estaban lanzadas, no es lo ideal. Y en todo caso, cuando se establecen beneficios tributarios, lo que tienes que poner al costado es una serie de condicionantes, metas o indicadores que vayan de la mano con el beneficio que está recibiendo. Lo que no puede ser es que tú le reduzcas impuestos a cambio de nada. Como les digo, no estoy cometiendo incidencia, porque eso se lo dije al presidente y al premier. Pero ya hay otros factores ahí implicados. Pero insisto, no, absolutamente no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas. Pero creo que no, esa va a ser la primera y última. No creo que vayan más, porque definitivamente si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición. Bueno, ahí está, ¿no? Me parece bastante claro, Alonso. ¿Cómo lo analizas? Bueno, creo que hay distintas maneras de interpretarlo, pero lo que es claro es que ha tratado de dejar algunos mensajes el ministro de Economía, ¿no? El primero que mencionas, creo que ya se dio cuenta de inicio que no es una costumbre de este presidente ni de su primer ministro respetar las opiniones del MEF, ¿no? Entonces de alguna manera está sentando oposición, lo cual es positivo, ¿no? El ministro Graham, digamos, no es que estuviera equivocado en su gestión, el problema es que no lo escuchaban lo suficiente, ¿no? Y ya pasó por eso al inicio de su gestión con el reglamento de tercerización, con esto de IGB, ¿no? Entonces me parece positivo que haya colocado algunos mensajes, ¿no? Es decir, están poniendo el parche, es decir, oye, si van a seguir con esto, yo me voy, ¿ah? Sí, bueno, sí, digamos, está diciendo, estas son las condiciones en las que puedo trabajar, ¿no? También es positivo que haya salido con otros mensajes claros de política económica, digamos, es decir, no más exoneraciones tributarias, no subir impuestos a la minería, que ya son bastante progresivos, ¿no? Ha modificado su proyección inicial de crecimiento, que era más una proyección personal, digamos, y que más ahora es un riesgo a la baja, digamos, siendo la posición es una tasa de crecimiento ligeramente superior al 3, creo que peco un poquito optimista el MEF en ese sentido, pero digamos, está... Ahora de 3.6 a 3.3, que lo ha bajado en el marco económico, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Va en línea con lo que se espera para este año? Para este año es posible, creo que es un poquito en el rango alto, pero es posible porque la primera mitad del año estamos como en 3,5, ¿no? Lo que sí es cierto es que este deterioro de condiciones externas ha ocurrido hace más o menos entre dos y tres meses y demora en filtrar plenamente a la economía peruana más o menos, por lo menos dos trimestres, generalmente como tres. Entonces, todavía no vemos el impacto pleno, ¿no? Eso lo vamos a ver hacia fin de año, en eso del siguiente, ¿no? Creo que ya para más adelante de la proyección 2023-2024 sí creo que se peca un poco de optimismo, ¿no? Me parece que es menor incluso para el 2023 del 3.3, ¿o más? No, es mayor. ¿Mayor? Es 3.5, creo, sí, es mayor. Y de ahí va descendiendo gradualmente, ¿no? El tema es cómo hace el Ministerio de Economía para poder apuntalar expectativas y decisiones de inversión privada con el resto del gobierno que tiene al costado, ¿no? Esa es la parte que es cómo resolver la cuadratura, el círculo, ¿no? Claro, porque el ministro y en el marco macroeconómico se ve pues una idea de plan de reactivación, quería agilizar los proyectos de inversión pública, que busca dar confianza, digamos, ¿crees que tenga éxito? Mira, ojalá lo tenga. La inversión pública es importante, pero no es determinante, porque es mucho más pequeña, es la quinta parte de la inversión privada, ¿de acuerdo? Entonces, si logra que algunos proyectos públicos caminen, que haya buenos proyectos y que caminen, eso va a ayudar, pero la verdad es que te va a ayudar en el margen. Tú quieres esos proyectos para que te cierren brecha de infraestructura, prestación de servicios a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero como impulso a la economía es relativamente limitado. Lo que va a determinar para dónde vaya la economía peruana es inversión privada. Y de hecho, el crecimiento se acelera basado en que tienen una predicción de crecimiento e inversión privada del próximo año, cero este año y crecimiento el siguiente. Y la verdad, es muy difícil pensar que eso ocurra, ¿no? Y consiguientemente empleo. Si tú ves las cifras de empleo a junio nacional, las últimas que salieron hace una semana, un poquito más, el empleo ha crecido un poco más, pero la calidad de empleo se sigue deteriorando. Y en ese sentido, conversábamos al principio del programa... Porque es empleo precario, es empleo informal, en subempleo, en empresas de 10 o menos trabajadores, las empresas grandes han destruido más empleo, las de 50 y más, y eso responde a toda esta dinámica, a la desconfianza, a toda esta normativa laboral, etcétera, ¿no? Y ese punto quería tocar, Alonso, porque más temprano estuvimos con el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y defendía, pues, este reglamento, decreto para la tercerización. Y, bueno, los argumentos que daban es la dignidad del trabajador, que no podemos seguir con esta idea. Pero, a ver, en términos prácticos, ¿qué va a ocurrir? Porque, a ver, algunas fuentes de CEDAPAL me indicaban que para ellos esto es imposible de implementar. Por eso es que la propia CEDAPAL, que es una empresa pública, ha presentado esta denuncia, porque decían, tendríamos que contratar a 9000 trabajadores, esto nos costaría 500 millones de soles. Sí, mira, creo que no vale la pena comentar sobre personas que no tienen ningún conocimiento sobre materia ni laboral, ni económica, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, eso dejémoslo de lado. Esa normativa contraviene normas de OIT, principios de OIT, legislación peruana, contraviene estándares internacionales, y lo único que va a hacer es generar mayor precariedad laboral, mayor informalidad. Y hay un pronunciamiento, aparentemente, en primera instancia, en Decopi, reclamando la barrera de la agrocrática y legal, ojalá se ratifique, porque también el problema que tenemos es con los nombramientos en múltiples entidades públicas de este presidente. Cuando suba, digamos, hay dudas sobre la idoneidad de algunas de las personas que ha nombrado, ¿no? Es decir, al final, me voy a un corte con esto, me contestas luego, al final, si bien Indecopi, en una sala, ha decidido eso... Pero hay posibilidad de apelación, ir arriba. Lo va a ver el presidente actual de Indecopi. Lo van a ver más arriba, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Los presidentes de Blanca van a ver más arriba. Entonces, de nuevo, ahí entra el tema de que si tú no tienes autoridades idóneas, digamos, todo el proceso de sesión público puede quedar en telejuicio, ¿no? Vamos a una pausa, tenemos para seguir conversando sobre la economía. ¿Sabías que el aprendizaje de inglés fortalece la inteligencia en los niños? Este año, potencia las capacidades de tu hijo con Open English Junior, la plataforma online más efectiva y divertida para aprender inglés, donde avanza su ritmo, en clases en vivo, con horarios flexibles y profesores nativos. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com Los que trabajamos en construcción civil en Arequipa, estamos muy preocupados porque quedan muy pocas grandes obras de vivienda. Los últimos años hubo un crecimiento extraordinario de viviendas para los sectores CID en Arequipa, pero el desarrollo de la construcción se paralizó por una medida desproporcionada. Muchos compañeros se han quedado sin trabajo porque hasta hoy no se aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano. Más de 17 grandes proyectos, que representan 2.660 millones de soles de inversión, se han detenido. Miles de trabajadores de construcción están sufriendo las consecuencias. Esperamos que nuestras autoridades tomen una decisión antes que sea demasiado tarde. Estamos conversando con Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, sobre, entre varias cosas, las declaraciones del ministro de Economía, Kurt Burneo, que salió a marcar la cancha efectivamente, porque sí, una de las principales críticas era que el MEF hace ya algún tiempo parece haber perdido mucho peso. Sí, y yo creo que eso es positivo. El tema de referirse a las competencias del MEF y cada sector debe ser respetuoso a las competencias de otros sectores, creo que ha sido importante. Y justamente en referencia a declaraciones de otros ministros. Y justamente, bueno, se le preguntó al ministro Alejandro Salas, que es de trabajo, porque esto se vio en Consejo de Ministros, y ya se anunció, él lo anunció, que el presupuesto público para el 2023 va a ser expansivo, va a crecer un 9%, y me decía que son 17 mil millones de soles más de lo que fue este año. Sí, claro, ese anuncio obviamente le compete al ministro de Economía, él simplemente está de rebote diciendo lo que se ha discutido en Consejo, que es la propuesta del ministro de Economía y Finanzas, y que se va a hacer seguramente público el día de mañana. En cierta manera ya una parte ha sido hecha pública con el marco macroeconómico, pero ahora viene la remisión del proyecto de presupuesto al Congreso de la República para su discusión en los próximos meses. Ahora, ¿es importante, Alonso, tener un presupuesto público expansivo, creciente para el próximo año? Mira, yo creo que el primer grupo de lo que ocurre hoy día son los mensajes que ha dado posicionado el ministro de Economía. Lo segundo ya son las cifras. Creo que es un poco optimista las proyecciones que hay, y ese crecimiento, no solo este año, sino el siguiente, etc., del presupuesto público, podría ser excesivo en la medida que los ingresos públicos no se materialicen. Algo, por ahí señaló que es como que fuera un techo, y si no hay ingresos, pues se tiene que bajar el gasto. Pero es difícil al final que se puedan poner frenos cuando ya hay anuncios de gasto. De hecho, si recordamos el discurso del presidente en 28 de julio, fue una lluvia de anuncios de promesas de gasto, que lamentablemente imagino que el ministro en este momento debe estar descafeinando todo eso y como arbolito de Navidad ir quitando esto no va, esto no va, y esto no va porque no hay manera que se escuadre entre las cifras del presupuesto. Ese va a ser el otro gran reto que va a tener en materia de cifras, digamos. Claro, y depende, como tú dices, ¿en qué se gasta? Porque lo que hemos visto, al menos en lo que concierne a inversión pública, vemos ministerios que tienen una ejecución muy pobre, ministerios como el de vivienda. Exacto. Vamos a ver cómo termina la inversión pública. Tuvo ocho meses muy malos. Los últimos dos ha levantado. Digamos, dos mariposas, no sé, en verano. Vamos a ver. Pero como te dije, al final ojalá la inversión pública termine en azul, digamos, en positivo este año. Pero eso no te va a mover realmente la aguja en términos de impacto económico. Lo que te lo hace es la inversión privada. Yo creo que el ministro Borneo es consciente de eso y está encontrando la manera de hacer que el resto del gabinete y el presidente sintonicen por ahí. Porque si no mejoran las expectativas, si no mejoran, no cambian los mensajes del gobierno y las políticas, va a ser muy difícil que con, no sé, con una pistola contravengas un misilio. Sí, claro. No, o sea, el corrupto Borneo puede tener muy buenas intenciones. Pero, a ver, si tienes un presidente cercado por investigaciones, que lo que busca es, por ahí, liberar a Antauru Malas para ver qué pasa, eso creo que genera, pues, cierto ruido, ¿no? Sí, es mucho ruido, ¿no? Y el tercer grupo de, digamos, lo tercero que hay que resaltar de lo que ha ocurrido hoy en materia económica son los riesgos, ¿no? Hay una serie de riesgos en el horizonte. No hemos visto todavía el impacto, se habla del deterioro externo. El deterioro externo todavía no se está sintiendo plenamente. No hablo del tema inflación, sino del tema ralentización de crecimiento global y caída de precios de materias primas. Eso, como dije, pega con varios meses de rezago de manera plena en el Perú. Y esa caída realmente se ha dado en los últimos menos de tres meses. Entonces, no lo has visto todavía plenamente. Y eso es algo que tiene que comenzar a enfrentar, para lo cual tiene que prepararse el gobierno, tiene que prepararse el MEF, y necesitamos justamente que haya medidas que permitan que el sector privado se reactive. Es difícil, pero creo que esa es la tarea principal que tiene en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso, por esta entrevista. Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, sobre lo que se viene para los próximos meses. Vamos a ver los detalles también del proyecto de presupuesto público para el 2023, sobre todo. ¿Cuáles son los sectores priorizados en este caso? Vamos a conversar a esta hora de la noche con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.